hola hola cómo están hoy les comparto una idea para hacer un bello brazalete voy a utilizar pepas azules de varios tamaños una en forma de lágrima 10 centímetros de cadena mostracilla dorada aritos y las pinzas y lo transparente y lo nylon y voy a utilizar esta aguja que muchas personas me han preguntado cómo se llama esta se llama aguja ojo grande para avalorios o cuentas la venden en todas las tiendas de manualidades y también en amazon coloco un pedazo de nylon en la aguja luego la mostacilla y voy a empezar a colocar la la pepa más pequeña que es la número 4 sigue la 6 una mostacilla la 8 otra mostacilla y ahora la número 10 que es esta más grande después de tener todas las pepas que quiero en en el hilo ahora voy a hacer un nudo con la punta del nylon y le voy a colocar esta terminación esto se llama terminación paso el nylon por el huequito y coloco el nudo en medio de estas dos pestañas que hay ahí es como un sobre es para cerrarlo aprieto para un lado y la una pestaña cierra para la derecha y la otra para la izquierda de esta manera que el hilo bien firme corto el pedazo de hilo al comenzar y ahora voy a colocar una argolla y queda así de esta manera en la otra punta donde estaba la aguja corto y voy a hacer también un nudo un nudo que quede cerca a las pepitas cerca o pegado bueno y paso el hilo por la otra terminación o conector esto pueden llamar también pueden llamar conectores porque sirve para conectar piezas y lo mismo cierro las pestañas la una a la derecha la otra a la izquierda que queden bien planitas corto el hilo y ha quedado ahora voy a colocarle la argolla a esta pepita en forma de lágrima de esta manera colocó una argolla luego la cadena luego y la pepita en forma de lágrima y luego esta tira de pepita cierro esta argolla esta argolla es número 8 en la otra punta de la cadena voy a colocar una argolla con el cierre y así de fácil y rápido hacemos un brazalete es tan fácil que no necesita ni tanta explicación bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por ver mis vídeos gracias por suscribirse por compartirlos pasenla muy bien y hasta pronto un abrazo